¡Suscríbete al canal! El tiempo parece detenerse, miles de jóvenes juegan en cada rincón del país Demostrando que el deporte es mucho más que una competencia Nadie tiene que quedarse afuera, todos se arriman Chicos, chicas, jóvenes y grandes Esta es la fiesta del deporte El encuentro de atletas más importantes de nuestro país ¡Ya llegan los Juegos Nacionales Evita 2014! Ingresá en www.juegosevita.gob.bar Vos podés ser parte